Empezamos cortando muchas ceras para el cabello y lo suficientemente largas de modo que le llenen hasta el hombro. Vamos a marcar una línea de ojo a ojo para hacer la primera capa del cabello. Y empezamos pegando los cabellos basándonos en la línea que hicimos y cortamos el cabello más o menos a altura de los hombros. Así debe quedar. De sagrado tiene un estilo de peinado de lado y vamos a empezar a hacer la segunda capa en la parte de atrás. Cortamos varias tiras en forma de la punta diagonal. Pegamos la mitad de la cabeza y pegamos una de las tiras de modo que la parte derecha esté en la mitad de la cabeza. Luego pegamos otra tira de modo que la parte derecha esté al lado de la otra que pegamos. Y seguimos pegando tiras de modo que estén mirando hacia la misma dirección. Luego cortamos el exceso del cabello y pegamos tiras hacia el otro lado. Para simular el partido hacia el lado vamos a pegar una tira doblada a unos 5 milímetros más o menos. Vamos a asegurarnos que el cabello sea igual del arco que el del primera capa. Y seguimos adicionando cabellos hasta que terminemos de llenar la línea. Para darle volumen al cabello vamos a adicionar una línea adicional debajo de la capa que acabamos y pegamos a pegar. Música 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 Ahora vamos a repetir el mismo proceso en el otro lado. Música 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 En este caso en vez de pegar todo el cabello en forma derecha vamos a pegarlo en forma diagonal. De esta manera vamos a cubrir todas las imperfecciones que hayan en la parte de atrás del cabello. Música 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 Y cortamos el excedente de cabello. Música Para el flaquillo vamos a pegarlo en la misma forma que pegamos la línea de la partida. Música Música Y para cubrir el doblez del lado vamos a cortar un cabello en forma de diagonal y lo vamos a pegar. Música Y pegamos de nuevo los cabellos utilizando pegamento instantáneo. Música Música Y repetimos el mismo proceso en el otro lado. Música 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 Ahora vamos a cortar los cabellos. Música Música Y vamos a calentar la punta del cabello para darle forma. Música 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 Después de pegar los cabellos así es como se debe de ver la cabeza. Música Música Para el cuerpo vamos a cortar un cuadrado de 8 por 8 centímetros. Lo enrollamos en el lápiz y lo pegamos solamente al final. Música 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 Marcamos que tan largas necesitan ser las tiras, las cortamos y las pegamos utilizando pegamento instantáneo. Música 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 Luego cortamos la falda y le dibujamos las flores con pintura acrílica azul y blanca. Música Música No se olviden de dibujar las flores también en la blusa. Música Música Luego cortamos el círculo en cuatro piezas iguales. Música Música Volteamos dos de las piezas y pegamos uno de los bordes. Adicionamos pegamento en los bordes para hacer más fuerte la unión. Música Hacemos lo mismo en las otras dos piezas y las dejamos secar. Música Música Vamos a cortar un poquito en la parte derecha de las piezas para poder meter el cuervo. Música Música Vamos a pegar las dos piezas restantes adicionando nuevamente pegamento. Hacemos por otro tacto para reforzar la unión. Música 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 Volteamos la falda con mucho cuidado de no irla a romper y si es necesario, abrimos el hueco. Luego metemos la falda en el cuerpo y la pegamos por debajo con silicona caliente. Para el cinturón vamos a utilizar una cinta mediana y le vamos a colocar una delgada más clara pegándola con pegamento. Cortamos un cuadro y con un bisturí le hacemos un huequito en la mitad y lo pegamos en la mitad del cinturón. Ahora pegamos el cinturón cubriendo la unión entre la blusa y la falda. También pegamos la cabeza teniendo mucho cuidado de no ir a pegar el lápiz. Vamos a colocar la cabeza mirando un poquito hacia un lado. Calentamos la mano para darle forma con el dedo y calentamos la muñeca para doblarla. Vamos también a calentar el hombro para doblarla un poquito. Y vamos a pegar de la parte que doblamos en el hombro en el cuerpo. En el otro brazo calentamos la palma para darle forma con el dedo. Luego calentamos el codo para doblarlo y calentamos el hombro para doblarla un poquito. Luego pegamos el hombro del cuerpo y la palma de cinturón. Cogemos un pedazo de tela para usarla con pañueleta y lo anodamos en el cuello. Cogemos un pedazo. Cogemos el clavo del cuerpo Mitch Brown. Cogemos el hombro del cuerpo. Cogemos un pedazo de tela para abrirla un poquito. Lo anodamos en el cuello. Cogemos un pedazo de tela para abrirla un poquito. Yo le quiero ir a la cara de ejemplo este para él. izquierdo pues yo creo que mejor lo voy a mover hacia el lado derecho y este es el resultado final espero les haya gustado como siempre espero sus comentarios y sugerencias y